¿Qué tal? Muy buenas noches, te saluda Alex Oliver, y el día de hoy tenemos a un súper invitado. Si nos estuviste acompañando en los programas pasados, te habrás dado cuenta de la cantidad de valor que hemos estado proporcionando a las personas para poder ayudarlos en su caminar, para poder generarles un concepto más amplio sobre lo que tienen de acuerdo a las ideas en cuanto a emprendimiento, en cuanto a desarrollo personal, desarrollo de la vida particular. Y el día de hoy tenemos un invitado que nos va a platicar sobre un tema que es muy, muy importante y que tú de alguna u otra manera ya lo viviste o apenas posiblemente puedas interactuar con tus hijos para que te des cuenta de las cosas que son de mucho valor, para que el día de mañana ellos ya siendo todos unos adultos no puedan caer en posibles bloqueos de estados emocionales, posibles bloqueos inconscientes y así puedan tener una calidad de vida más alta de la que ahorita puedan tener en el caso tanto futuro como presente. Entonces, te voy a presentar a mi invitado el día de hoy, estamos con Seraús González Suárez para que te pueda presentar un poquito más o menos a lo que se dedica. Le voy a pasar ahorita aquí el micrófono para que él nos platique y te pueda hablar en brevemente lo que él se dedica. ¿Cómo estás, Seraús? Muy bien, gracias a Dios. Me llamo Roberto Rosalía Suárez González, Seraús Suárez González en Facebook. Me dedico, soy Life Coach con PNL, Liberación Emocional, me especializo en la liberación emocional, cualquier tipo de emoción. Mi mentor es el doctor Erasmo Rocha Narváez, está en el ITAI, ahí recibí el curso de programación neurolingüística y pues estamos al servicio de toda la gente. Correcto, perfecto. Muchas gracias, Eros. Fíjate, es un gusto tenerte aquí porque yo ya he trabajado contigo y de hecho tenemos una alianza con el Instituto para Contigo como un catedrático, como una persona que se dedica a trabajar estos procesos emocionales. Y te quise invitar porque temas muy importantes los manejas tú. Y uno de estos temas que a mí me gustan muchísimo contigo es el del niño interior. El del niño interior, ¿por qué? Porque todos en algún momento fuimos niños, siguen siendo niños algunos todavía y el día de mañana muchas personas actuales van a tener hijos y necesitan generar un cambio efectivo para la calidad de vida para sus hijos, cómo pueden educarlos, cómo pueden ser precavidos para la manera de interacción con ellos. Entonces, primero que nada, me gustaría que me dijeras en qué consiste brevemente, así con tus palabras, preguntas, niño interior. ¿Qué entendemos por niño interior? Mira, pues niño interior es esa parte que tenemos nosotros que muchas veces lo hacemos a un lado, no lo queremos ver. Está en nuestro niño interior, el niño interior esencial y el niño interior dañado. Ahorita nos vamos a enfocar más en el niño interior dañado, es cuando recibimos esas heridas. El niño interior se queda estancado, por así decirlo, en una edad donde sufrió algún trauma emocional, algún estrés, algún problema, algún episodio traumático. Se queda estancado en esa edad. Su edad ronda más o menos entre los 5, 8, 9 años, donde sufrió algún trauma y ahí se queda estancado. Ese niño está pidiendo tu ayuda, está pidiendo la ayuda que lo voltees a ver, que le ayudes a salir de ese trauma. No más que muchas veces nos llenamos de cosas, de problemas en nuestra vida diaria y ese niño interior lo dejamos a un lado, pero ahí está. Y cuando menos piensas, sale el trauma porque no volteas a verlo. Ok, entonces el niño interior, en pocas palabras, se refiere específicamente a los traumas, a lo que una persona siendo infante vivió y que se le fueron recopilando en su sistema, en este caso inconsciente, y que al día de hoy le generan bloqueos ya siendo una persona mayor. ¿Estoy correcto? Ok, perfecto. Ahora, el niño interior tiene, digamos, si soy una persona de, no sé, 40 años y yo quiero trabajar mi niño interior, ¿es posible trabajar mi niño interior o ya porque pasé de mi edad infante ya es imposible manejar esos traumas y quiero tener un cambio de vida actual, ¿es posible? Claro, claro que es posible. Cuando eres en una edad, por ejemplo, tuviste 8 años, 7, ahí recibiste un trauma, muchas veces las personas dicen, no, pues es que yo ya soy así, para mí ya se acabó todo. Se acostumbran a vivir con el problema, con la emoción esa negativa, pero hay que ver, hay que ver hacia atrás qué fue lo que nos dañó. Muchas veces eso está en nuestro inconsciente. Si tú dices, déjame ver qué fue lo que me pasó, no lo vas a alcanzar a descubrir porque ya está en tu subconsciente o en tu inconsciente, depende cómo le llames, pero ahí está, hay que hacer una, todo el proceso, una terapia adecuada para eso, ver hacia dónde está el problema, ir a ese niño interior dañado y sacarlo para decirle, oye, yo estoy aquí para cuidarte, protegerte, yo te llevo de mi mano, no eres dañado, todo pasa por un aprendizaje, no fue un problema, fue una enseñanza, hay que ir con el niño y sacarlo de ahí. Sí, puedes tener 30, 40 años, 20 años y voltear hacia tu niño y ver qué fue el trauma que lo ocasionó, claro. Ok, correcto, gracias Raúl. Y ahora una pregunta, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que mi niño interior está herido, que tiene algunas situaciones en donde sufrió traumas que tal vez él no se dio cuenta en su momento, sufrió cuestiones dañinas en algún momento por los papás, por la escuela, por X situación? ¿Cómo yo, adulto, me puedo dar cuenta que efectivamente mi niño interior está padeciendo? Sí, mira, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, la herida de rechazo, la herida de rechazo, la herida de rechazo, por ejemplo, quedó embarazada y ahí está el niño. Por un momento pasó por tu mente, ¿qué voy a hacer? Lo voy a perder, no lo quiero, lo voy a abortar. Ese pensamiento de un segundo que pasó por tu mente, al niño le afecta, al niño le afecta y lo va agarrando, lo va agarrando. Tú no sabes, pero ese niño está absorbiendo todo y al día de mañana lo tuviste, lo quisiste, lo amas, pero por un momento pasó ese pensamiento. El niño va a ir creciendo y va a ver reflejadora. Esa persona que tuvo esa herida de rechazo, cuando está más grande, lo que va a ver reflejado no es capaz de dar la cara, no es capaz de dar la cara ya sea con su jefe. Estás en tu trabajo, viene el jefe y él quiere huir, quiere huir a los problemas. En cuestiones de pareja, en cuestiones de pareja, ¿hay algún problema en la pareja? Pues, ¿sabes qué? Tú estás loca, tú te quedas ahí y quiere huir. ¿Por qué? Porque sufriste esa herida de rechazo, te rechazó durante el embarazo o sufrió alguna, lo dio de adopción, lo dio a otra pareja, sufrió un rechazo y ahora se va a ir presentando durante toda su vida. Ok, correcto. Ahora, también una súper pregunta que me interesaría decirte. En cuanto al niño interior, yo ya me doy cuenta que tengo mi niño interior efectivamente con traumas, con daños. ¿Cómo yo puedo empezar a trabajar sobre mi niño interior para efectivamente empezar a mejorar mi calidad de vida, mis relaciones personales, mis relaciones laborales, mi relación con pareja? Porque estamos de acuerdo que si mi niño interior está dañado en X situación, por ejemplo un rechazo, el rechazo te abarca muchos conceptos, no solamente te abarca rechazo con pareja, te puede abarcar un rechazo social, un rechazo con la misma familia, un rechazo con tu mismo puesto en el laboral. Ahora sí que te friega el estar rechazado en X cosa en muchas áreas de tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a trabajar una vez detectado mi niño interior? Fíjate, cuando ya alcanzaste a detectar una de estas situaciones de que, por ejemplo, digamos, en situación de pareja, huyes de los problemas. En tu trabajo no le quieres dar la cara al jefe. Ahora lo que hay que ir haciendo es hacer lo contrario. Empezar a salir adelante, hablar con el jefe, hay problemas, hay que enfrentarlo, no huir de las situaciones de pareja, todo eso. También hay una frase bien sencilla, bien simple. Si al caso ya detectaste esta herida de rechazo, cerrar los ojos, respirar profundo, hacer ejercicio de respiración, te relajes y decirte, yo me acepto, yo me acepto. Porque como sufriste esa herida de rechazo, tú también te rechazas a ti mismo, a ti mismo. Inconscientemente te estás rechazando. Es grabar esa frase en tu cabeza. Yo me acepto. Yo me acepto. Y empezar a aceptarte tal y como eres. Empezar a dar la cara. Si tienes problemas, hay que enfrentar los problemas. Si huyes de los problemas, al fin de cuentas vas a ir a otro problema, vas a huir igual. Porque huiste de... estás huyendo de todos los problemas. Tienes ese rechazo, yo me acepto la frase. Yo me acepto para poder dar el siguiente paso. Ok, correcto. Bueno, y para seguir continuando con el tema, te invito a que le des like aquí a la página de CoachingTV, que le des like a nuestras redes sociales, las redes sociales que ya mencionó Seraus, que al final se te van a volver a recordar para que los sigas. Y si tienes interés de seguir colaborando en tu desarrollo del niño interior, lo puedas lograr sin problema alguno. Vamos a hacer un pequeño espacio publicitario para mencionar a nuestros patrocinadores, para que si tienes el interés de salir adelante o de interactuar con lo que se ofrecen, lo puedas tener a la vuelta de la esquina solamente, mandándonos un mensaje o directamente a la página de ellos para que se te pueda facilitar. Tenemos aquí a Fotografía de Ileal. Si tú tienes un negocio, tienes ahorita oportunidades de generar un crecimiento, un impacto a través de la fotografía, te recomendamos mucho que visites a Fotografía de Ileal en Facebook. Localízalos. Es un trabajo sumamente completo, es un trabajo sumamente profesional. Y la verdad, para los que nos dedicamos a las relaciones públicas, a las relaciones sociales, es muy efectivo que nos generemos ese impacto del lado fotográfico. Así que localiza Fotografía de Ileal. También a Claudia González Fotografía, que viene siendo contribuidor para que sigas generando este crecimiento en fotografía. Continuamos con lo que viene siendo nuestro espacio aquí con Ceraus. Nos está hablando de lo que es el niño interior. Y es muy importante que desarrolles este sentido de conciencia, porque si tú no te das cuenta que tu niño interior o tu niña interior está sufriendo y está padeciendo, desgraciadamente tus relaciones sociales van a seguir fracasando, van a seguir generándose bloqueos, van a seguir generándose conflictos durante tu vida. Y tú posiblemente no sepas la causa de lo que lo está ocasionando. Aquí Ceraus nos está indicando que precisamente el niño interior es el que te radica a que ahorita estés teniendo una situación que tal vez no te está agradando. Entonces hay que trabajar directamente con él o con ella para que el día de mañana ya puedas generar ese crecimiento y ese impacto con las demás personas que te rodean. Entonces continuamos Ceraus. Ahora, déjame preguntar, ¿es complicado todo este proceso de sanar el niño interior o solamente con un solo, llamémosle ejercicio, con una sola visita? ¿Con un terapeuta? ¿Es complejo esto? ¿Te puede llevar años? ¿Te puede llevar meses, semanas? ¿Cómo estaría más o menos eso? Mira, a las personas que yo he atendido con una sola sesión les he ayudado a sacar ese trauma que tienen. Mira, por ejemplo, te voy a platicar un casito. Una muchacha tenía muchas broncas, muchas broncas emocionales. Esa muchacha ya no quería nada, ya quería abandonar todo. Bueno, le hice la terapia a ella y logramos detectar de que le pasó un evento traumático. Que tú lo ves ahorita y lo ves, oye, pero es que es insignificante. Para la mente inconsciente no hay cosas insignificantes. Te pasó algo en tu infancia y te viene marcando durante toda la vida. A esta muchacha yo le apliqué la terapia con una sesión, con eso tuvo, y de todo lo que quería abandonar, lo retomó y le siguió con su vida. Ya quería abandonar su fiesta, de cumpleaños, todo. Dos semanas tuvo después de eso de celebración cuando ya no quería nada. Y aparte una sesión de fotos muy bonita que salió ahí y todo. Pero con una sola sesión. ¿Es complicado? No, no es complicado. Es simplemente hacer un ejercicio, pedirle permiso a tu mente inconsciente para que te permita ver más allá lo que tienes ahí guardado, qué fue lo que te lastimó, y ir hacia ese momento y sacar ese trauma. Una sesión puede llevarte dos o quizás hasta tres, pero ya es mucho. Oye, me interesa eso de la mente inconsciente. Y yo creo que a nuestro auditorio también le interesaría mucho porque hablando coloquialmente, pues ahora sí que se nos es muy difícil entender en cuanto a términos de inconsciente, de traumas. Entonces, a personas que ahorita nos están viendo, padres, madres, hijos, hijas, de cualquiera edad, ¿cómo podríamos explicarles a ellos el proceso de trabajar con el inconsciente? Obviamente estamos hablando del niño interior. ¿Cómo trabaja el proceso inconsciente para que puedas tener un cambio de resultados? ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, el proceso inconsciente, por ejemplo, adquiriste un trauma, un trauma en X época de tu vida. Ahora se va presentando. No te das cuenta por qué reaccionas por X o Y manera. Tú reaccionas violento, reaccionas con miedo, no sabes por qué. A lo mejor antes hacia ese problema eras muy bueno, pero de un tiempo para acá reaccionó tu mente y ahora tienes miedo hacia ese problema. ¿Por qué hubo un evento desencadenante ahí? Hubo un evento desencadenante que te causó esa cosa que tenías en tu inconsciente, y se desencadenó y más fuerte, el doble del problema ahora lo sientes. Es cuando tú tienes ahí un proceso inconsciente, lo tienes grabado, para la mente inconsciente, como te decía, no hay tiempo, hay un eterno presente. Te pasó algo, te pasa el evento desencadenante y pasa y dispara el problema. Y te bloqueas, te bloqueas. Y hay ejercicio cuando una persona, muchas veces una persona que no tiene conceptos de programación neurolingüística, es muy difícil hacer un ejercicio, pero hay personas que te van guiando y te sacan desde ese trauma que tienes. Órale, súper interesante. Vamos a ver si hay aquí personas que estén comentando, que nos estén generando alguna interacción. Los invitamos a que interactúen. Seraus te invita a que interactúes, para que podamos escuchar lo que tú tienes en duda, sobre todos estos términos que estamos manejando, si te sientes atrapado o atrapada en algunas situaciones de vida que te están generando ahorita problemas. Y con esto que te está platicando Seraus de lo del niño interior, tienes ya como que una brecha de oportunidad de tomar las riendas de tu vida, para que lo localices o haznos una pregunta aquí en tiempo real. Estaremos muy, muy dichosos de que recibiéramos aquí tus comentarios. Como quiera, aquí voy a tener abierta la caja de comentarios para recibirlos. Ahora, continuando con esto que dice Seraus, es muy cierto que para las personas que manejan programación neurolingüística, se nos facilita mucho el entender estos conceptos, porque ya lo estudiamos. Pero para darte una probada de lo que viene siendo este tipo de conceptos, si lo puedas entender mejor, y Seraus está de acuerdo en ello, cuando tú generas experiencia o generas algunas vivencias, todo va de acuerdo a los filtros que tu sistema sensorial está abierto a recibir. ¿Cuál es el sistema sensorial? Acuérdate. Tú tienes dos oídos, tú tienes una boca, tú tienes dos ojos, tú tienes dos manos que pueden sentir a las cosas, ¿no? Cuando hablamos de sensorial, hablamos de los sentidos. Sentidos. Tacto, olfato, gusto, vista, y escucha, ¿no? Entonces, todo eso, cuando tú recibes información del exterior, a ti genera, dentro de tu sistema mental, dentro de tu cerebro, se generan unas redes neuronales. Y estas redes neuronales son como que pequeños choques eléctricos que te hacen que la información se lleve a cabo y la sientas tú de manera aquí, en tiempo real dentro de ti. Tú no notas eso de manera consciente, pero dentro de ti se están trabajando procesos cuando recibes información de almacenamiento. Y ese proceso de almacenamiento, digamos que hoy en día, no sé, tú le haces una ofensa a una persona, a Seraus, por ejemplo, tú lo ofendes. Seraus va a reaccionar de acuerdo a su sistema sensorial con unas emociones y esas emociones le van a hacer sentir un estado de conducta, ¿no? Y ya cuando él sienta eso en el momento, obviamente se va a poner, no sé, darte un ejemplo triste, frustrado, se le va a almacenar. Ahora, al momento siguiente en donde inclusive cualquier persona le recuerde la misma manera en cómo se le hizo sentir a Seraus, Seraus va a notar en cuanto a su sistema sensorial de la misma manera. O sea, es como que, achis, esta persona, aunque sea diferente, me hace sentir de la misma manera porque tu sistema sensorial te hace generar ese estado de tu fisiología y tu estado, en este caso, de conducta. Entonces, es por eso que es muy importante que tú sepas que cuando una persona hace una interacción de información y te la hace recaer a ti, se queda almacenada y se vuelve a repetir con todos los demás individuos. Es así como funciona. Y créeme que el sistema cerebral, el sistema de la mente, no te va a dar a escoger con qué te quedas, con qué no te quedas, solamente agarra, agarra, agarra. Obviamente, entre más experiencia tengas de contacto sobre algunos temas, tu sistema de enfoque va a estar más interesado en agarrar información de la misma índole. Por ejemplo, si tú eres una persona que vivió mucho bullying, muchas interacciones que te hicieron sentir mal y te la pasaste mucho tiempo haciendo ese tipo de interacción con la gente, tu sistema ya va a reconocer ese tipo de situaciones y las va a traer con mayor facilidad a ti y se te va a generar una complicación de definir en qué. Pues no es, no es, digamos, todo. Hay más cosas afuera y cosas que te pueden salir a ayudarte, impulsarte y demás cosas. Entonces, por eso es muy importante que trabajes este tipo de situaciones para que puedas mejorar sobre las cosas que tal vez no tienes idea que tienes, ¿no? Entonces, es muy importante saber eso, ¿no, Saraus? Ok. Ahora, ¿qué tips puedes darle tú a las personas para que, uno, se den cuenta de lo que posiblemente tienen dañado con el niño interior y cómo pueden empezar a trabajar sobre ello? Mira, ahorita que estabas diciendo eso del sistema sensorial, me gustaría explicar tantito esto. Probablemente en el pasado sufriste un problema emocional muy, muy fuerte. Vamos a poner un ejemplo. Estabas con tu pareja. Sufriste un problema emocional muy, muy fuerte y pues el sistema sensorial ahí está, ¿verdad? O sea, sufriste coraje, odio, todas esas emociones y en el ambiente pasó una moto, se oyó el sonido de una moto, una mosca, un niño dejó caer un juguete. En PNL eso le llamamos anclajes, anclajes. Todo el ambiente que había ahí, todo, se ancló en esos momentos. Ahora vas por la calle y de repente te enoja, te llenas de, no sé, de coraje. ¿Que por qué pasa esa moto? ¿Y qué niño? ¿Para qué tiras esto? ¿Y para qué tiras lo otro? Te llena de mucho coraje, no sabes por qué. En aquel momento se ancló esa emoción en todo ese medio que había y ahora lo vives y se dispara en esos anclajes. Y probablemente en ese momento ibas a comer una comida que te gustaba mucho y te estabas con todo el coraje, el rencor. Comes esa comida y la comiste bien, pero la próxima vez que te la comas te va a causar una alergia. Y era una comida que era muy deliciosa, era muy deliciosa, pero como estaba sufriendo ese problema emocional, la próxima vez que te la comes te va a ocasionar una alergia, te va a ocasionar una alergia, se te va a cerrar la garganta, te va a pasar eso, te va a pasar lo otro y vas a decir, achis, pero si antes sí me la comía, ¿por qué ahora me pasa esto? Porque hubiste un problema emocional fuerte y en ese momento comiste esa comida y pasa y disparó la alergia. Órale, y fíjate, hablando de estos temas que me encantan muchísimo, la verdad cuando yo empecé a conocer el mundo de la PNL y que me van demostrando cómo se generan este tipo de experiencias dentro de uno y cómo repercuten, es muy padre porque tú puedes tener control sobre ellos y sabes aprender a manejar tu sistema tanto sensorial, tu sistema de percepción, como también empiezas a recurrir a diversos estados que a ti te hacen sentirte bien, que nosotros en PNL les llamamos estados de recursos. Los estados de recursos son, digamos, esa defensa que a ti te va a permitir estar en un momento triste, cambiar un momento de empoderamiento, de me siento súper bien, estoy con todo para romperla. Ahora sí que tienes tú la facilidad, aunque tú no te des cuenta, en todo el día tú puedes haber experimentado algún estado de recursos, pudiste haber experimentado un estado emocional que te ha tirado para abajo y también pudiste haber estado enfrentando cosas que tal vez tú te dices, híjole, qué raro que cuando yo escucho la canción esta, me acuerdo de mi primer noviazgo y literal te sientes como la primera vez cuando salías con tu novia ya bien enamorado, o como cuando comes la comida de la mamá y te acuerdas cuando llegabas a la escuela y la probabas por primera vez, es muy curioso. Precisamente eso se dedica al sistema sensorial, te hace generar esos retrocesos por los mismos mecanismos cerebrales que se te generan porque es muy interesante, no solamente te genera el recuerdo del momento, simplemente también si lo vuelves a revivir, es como si lo volvieras a estar pasando, es muy interesante. Entonces ahora, Ceraus, con esto que estamos platicando del niño interior, ¿es importante conocer sobre estos temas de PNL, sobre estos temas de inteligencia emocional, para sacarle el mayor jugo o una persona, digamos, que se dedica, no sé, a alguna empresa de X giro o algún estudiante de universidad, puede empezar a trabajar sobre esto sin ser un conocedor del tema? Sí, fíjate, porque toda nuestra vida nos vamos programando y así como nos vamos programando, uno mismo se puede, vaya, desprogramar o reprogramar esos programas que ya tenemos. No somos responsables de los programas que ya tenemos, pero sí somos responsables ya detectados irlos cambiando, irlos cambiando y una persona te puede ayudar y hay ejercicio de relajación, de introspección, para ir viendo qué problemas son e irlos sacando. Claro que sí, hay muchas técnicas que puedes buscarlas ahí en internet, puedes buscar ejercicio de PNL, si no lo encuentras, puedes buscar a una persona que te guíe, a un coach de vida que te va ayudando con esos problemas y facilito en una sesión de una hora ese problema lo sacas. Ok, correcto, ojo, pero siempre con la supervisión de una persona profesional, sí tenemos mucho acceso a las redes sociales, pero como dijo, a las redes sociales y a toda la red de internet, pero como me dijo una compañera de hace tiempo, me dijo, somos la sociedad actual más llena de información, pero a la vez la más desinformada, entonces necesitamos tener un correcto manejo de la información, por eso te invitamos a que si vas a trabajar estos procesos, cites a un profesional contigo, porque nunca sabes, puede que tengas las herramientas en el internet y todo, pero si no las usas adecuadamente, te pueden hasta fregar otra cosa que tal vez tú no tenías, entonces mejor reconocer a una persona que sabe, que te va a decir a la medida lo que tú ocupas, para que tengas esa facilidad y sobre todo ese respaldo profesional de alguien, ¿sale? Entonces te invitamos a que lo hagas con conciencia, por eso está aquí Seraus, por eso es un servidor y todos los que nos dedicamos a estas áreas del desarrollo humano. Ahora, quiero invitarlos a que sigan aquí a las redes sociales de Coaching Global, Coaching TV, la página de Coach Alberto Hernández, también la página de Alex Oliver, también aquí la de Seraus, ¿cómo nos mencionaste que estabas? Seraus Suárez González, Z-E-R-A-U-S, Seraus Suárez González, ese es mi Facebook. Sigan a las páginas de los profesionales de redes sociales, porque precisamente para eso estamos, para ayudarte, informarte y sobre todo, hacerle nombre a lo que son nuestras profesiones, y hacerle nombre de la manera correcta, porque hay muchas personas ahorita que se dedican a esto, pero son personas que no tienen idea de lo que hablan, son personas que solamente se agarran del nombre, del nombre Coach, del nombre Soy Terapeuta, y no son nada, entonces desgraciadamente las personas por eso satanizan mucho el arte que nosotros hacemos, que es apoyar a la gente detrás de estas técnicas y estas habilidades, que obviamente de muchas horas de estudio, de muchas horas de energía, tuvimos que aprender para ya el día de mañana ofrecértelas a ti, como hoy podemos hacerlo, entonces te invitamos a que lo hagas de una manera consciente. También quiero aprovechar para hacer otro espacio publicitario de las personas que son nuestros patrocinadores, para que tú puedas tener la oportunidad de mandarlos un mensaje, y puedas generar esa interacción, porque realmente se ofrece contenido de valor, y sobre todo, como ahorita lo mencioné, de profesionales. Queremos agradecer a Corredores del Valle y a Café Dulce, para que tú puedas hacer ese proceso, tanto con Corredores del Valle, sobre una interacción que tengas, de acuerdo a lo que se ofrece, búscalos en Facebook, y también a Café Dulce, porque actualmente, como te comento, hay muchas personas que buscan un valor sobre alguna persona, sobre alguna entidad, pero como también desconocen con quién ir de calidad, con quién sí pueden apoyarse con un respaldo de prestigio, nosotros te decimos con quién, y específicamente con Corredores del Valle y con Café Dulce, tienes un respaldo, que es de muchas personas que acreditan sus servicios, entonces te invitamos a que los visites. Continuamos con lo que es la entrevista sobre el niño interior, y de manera resumida, ¿qué estamos platicando, Seraus y yo? Hemos estado platicando sobre que hay algo llamado el niño interior, y esto el niño interior hace referencia a que todos los que somos ahorita adultos, y los que están en la etapa infante actualmente, están pasando por un proceso, o ya pasaron por un proceso, en donde por distintas experiencias que ellos vivieron, se generaron bloqueos, se generaron traumas, se generaron cuestiones que ahorita, a la edad actual, les puede estar impidiendo algún crecimiento en su área de vida deseada, y precisamente hay que trabajar con el niño interior, porque si tú no trabajas con tu niño interior o con tu niño interior, desgraciadamente vas a estar buscando la cura o la solución esa, ¿por qué soy antisocial? ¿Por qué no me puedo desenvolver bien con la gente? ¿Por qué siempre tengo demasiados novios y no hay ninguno serio? ¿No hay algo serio, comprometedor? ¿O por qué siempre tengo los mismos conflictos con mi pareja? ¿O por qué siempre soy una persona que estalla cuando la ofenden? ¿Por qué siempre ando ahí inventando cosas? ¿O cosas cuando no está pasando algo que tú digas es una tormenta, no? Esas cosas que generan en la etapa infante, a través de cosas que tú viviste en algún momento, y que por alguna razón tal vez no tenías en tu control, y se generaron ya en tu sistema inconsciente, y al día de hoy como tú tienes eso grabado, desde lo que estábamos hablando ahorita, hacer auxilio del mismo sistema sensorial, sin darte cuenta te están saboteando, y tú estás respondiendo al día de hoy, a como respondiste en ese momento posiblemente, y tú sin idea de qué es lo que me está llevando a ese estado, ¿no? Entonces, te recomendamos a que trabajes con tu niño interior, Seraus nos está indicando cómo, para que puedas tú generar ese cambio. Entonces, volviendo aquí a lo del tema Seraus, ¿has tenido, aparte del testimonio que me estás mencionando ahorita de la persona, has tenido casos demasiado delicados? Por ejemplo, estamos hablando ahorita sobre encimita de un rechazo, tal vez de una situación de que emocionalmente respondo de la manera inadecuada con los demás, y de que posiblemente estoy siendo una persona demasiado llena de ira, de coraje, pero hay temas muy delicados que se dan mucho en la infancia, y que yo como coach he trabajado mucho con algunos clientes, con algunas personas que se acercan a mí para pedirme ayuda, sobre algunos temas hasta de violación, algunos temas hasta de abuso infantil que los golpean, de abandono, o sea, temas no solamente que, ok, recibiste un bullying en la escuela, te dijo que no la muchacha que querías, o sea, temas ya más delicados, todavía hay un proceso de sanación del niño interior, aunque sean temas muy delicados, Seraus. Claro que sí, fíjate, ahorita que estabas platicando de eso, me vino a la mente la herida de abuso o humillación, la herida de abuso o humillación es cuando el niño adquirió una herida real o simbólica, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, este, de abuso o humillación, el niño recibió una herida de abuso sexual, no puede ser simplemente explícita, que lo abusaron sexualmente, puede ser que al niño lo agarró un tío, le agarró la oreja, le agarró el cachete, y el niño eso lo toma como un abuso sexual, me agarró, me hizo tocamientos, me hizo esto, me hizo lo otro, porque el niño lo sufrió en su momento, a él le causó este trauma, a lo mejor dicen, no, pues es que nomás le agarré aquí, pues sí, pero el niño está herido, el niño a lo mejor en su casa está viviendo un ambiente no muy bueno, y eso él lo toma como un abuso sexual, también a un niño, se está bañando el niño o la niña, y alguien lo vio por la rendijita, por el agujerito y lo estaba viendo desnudo, alguien que no era su papá o su mamá, y el niño supo eso, al niño ese lo vivió como un abuso, un abuso sexual explícito, para él fue un abuso sexual, o simplemente cuando el niño está viendo en su casa, o en sus amiguitos, que al amiguito le pasó algo parecido, él lo vive como si a él le hubiera pasado ese abuso sexual, hay que prestar atención con los niños cuando, por ejemplo, al niño le quieres agarrar la mano, y ir a la escuela, y el niño no quiere, hay que prestar atención ahí, porque al niño le pasó algo, y ahí la herida de supervivencia que ahora, la máscara de supervivencia que ahora se puede presentar, es la incapacidad de decir no, tú estás en un grupo social, y a ti te gustan hacer unas cosas y al otro, no, pues vamos a ir a X lugar, y tú dices, no, pues vamos, pero a ti no te gusta ese lugar, siempre vas a decir no, 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 muy retraído vas a decir no, y por qué puede ser, no te das cuenta, está en el inconsciente, sufriste una herida de abuso, o humillación, y te digo, puede ser explícito, o puede ser simbólico, simbólico es el que te, como el que te acabo de decir, al niño le agarraron la oreja, y él lo agarró como un abuso, o le agarraron la mano, y el niño lo vio como un acto sexual, y lo va a marcar de por vida, hay que prestar mucha atención en esos, en esa, en la forma de actuar de esos niños. Correcto. Sabes que hablar de este tipo de temas, aparte de que me genera un conflicto muy serio, por darme cuenta en qué clase de humanidad estamos, y una humanidad, ahora sí con esta palabra jodida, desgraciadamente, porque sabemos lo que estamos haciendo, somos conscientes de las consecuencias, que le podemos causar a los demás individuos, y lo seguimos haciendo, ojo, aquí hay por dos maneras que lo seguimos haciendo, porque no sabes que él conscientemente lo está haciendo, porque hay un fragmento de un libro, que me gusta mucho, que se llama, cómo hacer amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, si lo puedes adquirir, adquírenlo super librazo, que nos menciona que se le hizo una vez, una entrevista a un asesino serial, de los más buscados en Nueva York, y a esta persona, se le retenió en un cuartito, y le entrevistaron, y le dijeron, ¿por qué tú has matado a tanta gente? ¿por qué te gusta hacer ese tipo de cosas con los demás? y hacerlos sufrir de una manera demasiado grotesca, y inmencionable, y la persona contesta, yo tenía mis razones para hacerlo, y eso no me convierte en una mala persona, fíjate que fuerte, y tú te puedes estar ahorita diciendo, achis, o sea, como una persona asesina serial, que les hace cosas horribles a sus víctimas, te dice ese tipo de cosas, no se la creo, no se la compro, pero fíjate, eso es muy cierto, y nos lo dijeron en nuestra clase de programación neurolingüística, las personas somos víctimas de otras personas, no hay personas, como tal, por así decírtelo, defectuosas, hay personas dañadas, hay personas que se les hizo algún daño emocional, algún daño interno, y en programación neurolingüística, en uno de los presupuestos, que son los clave para que tú empieces a comprender cómo funciona la mente, y la interacción con los demás, nos dice que, las personas siempre funcionan de la mejor manera posible a su criterio, usando los recursos que tienen, y usando las decisiones que se les puedan hacer fáciles y correctas en su momento, y eso nos hace saber que los seres humanos inconscientemente tomamos decisiones, tomamos acciones, tomamos cosas que tú crees en tu mundo, en tu realidad interna, que es lo que debes de hacer, el deber ser, pero obviamente generas un conflicto con otras cosas afuera, y al final de cuentas, pues pareces una persona que vino mal, que está totalmente contraria a lo que es un ser humano, y a veces hasta los catalogan como una persona, pues totalmente mala, pero al final de cuentas, lo que pasó aquí es que, sin darte cuenta, sufriste muchas cosas en la etapa infante, te fuiste llenando de conflictos, y tú sin estarte dando cuenta, ya te convertiste en una persona que totalmente era distinta, a lo que cuando naciste fuiste, entonces, sigues siendo un ser hermoso desde el interior, un ser único, y un ser sin totalmente malicia, pero el mundo te hizo ser así, las mismas experiencias te hicieron ser así, y tal vez no te estés dando cuenta, y es lo que pasa con muchos asesinos seriales, pero también hay otras personas, que a pesar de saber que tienen cosas que trabajar, que a pesar de saber que tienen herramientas para salir adelante, lo siguen haciendo, y ahí es donde tú te das cuenta que, pues desgraciadamente, ya la gente está patológicamente hablando enferma, y recurre a hacer ese tipo de cosas, pero si tú, chavo, chava, persona, mamá, papá, estás viendo esta información, y quieres tener un mejor desarrollo para tu vida personal, y sabes que estás dañando a tu pareja, que le estás gritando mucho, que estás siendo muy violento, que estás teniendo un comportamiento inadecuado, a expensas de que sabes lo que estás haciendo, te invitamos, Arauz y yo, a que te trates, no tiene nada de malo ir con un terapeuta, no tiene nada de malo trabajar este tipo de procesos, muchos dicen, voy a ir con el loquero, a mí me tocó en algún momento, cuando fui a un proceso psicológico, que me dijeron, ya vas a ir con el loquero, pero pues es que, llámalo como quieras, pero es una ayuda muy buena, porque tú no sabes precisamente qué hacer, y ocupas que alguien te asesore y te oriente, porque es increíble como una persona tercera, te exterioriza lo que tú tal vez no estás viendo, entonces te invitamos a que lo hagas de la mejor manera, así que, te invitamos a que lo hagas de la mejor manera posible, y sobre todo con profesionales, en este caso, Serauz, tengo entendido que Serauz, y tengo comprobado, que es totalmente una persona de prestigio, allá en su lugar natal, allá donde él vive, muchas personas lo conocen, ha tenido más de mil casos de personas, que se han sanado interiormente, emocionalmente, con los procesos que Serauz trabaja, y que ha aprendido, porque Serauz ya es una persona que, más de siete años, tengo entendido que lleva en el área, tanto terapéutica, como de la programación neurolingüística, y la hipnosis, entonces son cosas que le han beneficiado a muchos, y que muchos, posiblemente hoy en día, siguen desconociendo, aunque los tengan en la vuelta de la esquina, porque si es cierto, que ya hay muchos terapeutas, y muchos coaches, ¿sí o no? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, y cuando tú no puedes sacar esa información, que tienes en tu subconsciente, pues hay, si esa información, la recibiste de algo externo, y no sabes cómo sacarla, pues busca algo externo, para poderte ayudar, y cómo sería algo externo, pues busca la ayuda de un profesional, para eso están ahí, para eso estamos ahí, claro que, es muy difícil, a lo mejor para ti mismo, solo ver esa información, hay personas que te pueden guiar, para entrar a ese proceso, para ver en tu inconsciente, y sacarlo, sacarlo para que no esté sufriendo esa herida. Correcto, queremos hacerte una invitación, a las redes sociales, ya nos queda poquito tiempo, así que te invitamos, a que si tienes alguna pregunta, no la hagas llegar, en la caja de los comentarios, te invitamos a que le sigas, a la página de Coaching TV, Coaching Global, Coach Alberto Hernández, Alejandro H. Oliver, la de Seraus, ¿cómo estabas en Facebook? Seraus Suárez González, es mi página personal, también tengo la página, de las terapias, es Seraus Life Coach, con PNL, ahí nos pueden seguir, y ahí les podemos dar información, de las terapias, cómo puede ser el proceso, para sanar esa herida, y todo ese rol. Correcto, entonces te agradecemos, tus likes, tus comentarios, sobre todo, que sigas difundiendo, esta información de valor, porque no muchas personas, tienen la conciencia adecuada, para abordar esta información, porque de que tienen la información, la tienen, pero de que la desconozcan, o la conozcan, ya es muy diferente, entonces, te invitamos a que compartas, a cualquiera le puede servir, y sobre todo, cualquiera puede estar atravesando, una situación de dolor, y lo necesitaría, aunque inclusive, tú te digas a ti mismo, o a ti misma, que estás bien, en todos tus sentidos, déjame decirte, que la mayoría de las personas, dicen eso, pero al contrario, cuando trabajas, con procesos internos, te das cuenta que, wow, eras otra cosa, y tenías mucho que mejorar, entonces, te invitamos a que, saques tu mejor versión, y a que trabajes, este tipo de procesos, quiero aprovechar, para hacer un siguiente, espacio publicitario, de los que vienen siendo, nuestros patrocinadores, queremos invitarte, a que le mandes, este mensaje, a Sagami, para que puedas tú, generar esa interacción, sobre lo que tiene de valor, que ofrecerte, búscalos en redes sociales, genera ese, compartir, sin problema alguno, te podemos contestar, todas las dudas, todas las preguntas, ahora sí que tenemos, ese valor para ti, ¿sale? y ya casi para finalizar, Ceravus, ¿qué nos podrías decir, qué es lo que, las personas, por ejemplo, hoy en día, siendo unos adultos, o siendo tal vez, este, adolescentes, son las cosas, con las que más se topa uno, con procesos, que se dañaron, en la infancia, ¿qué es con lo que más, te topas tú, que tiene una persona, como niño dañado, o como niño dañado? Me ha pasado muchas cosas, he atendido, como dos o tres casos, por violación, por violación de muchachas, que, que su papá le hizo tocamientos, o que, todo eso, pues es una persona, que está muy dañada, este, no puede, generar sus, sus relaciones, interpersonales, porque tiene ese niño interior dañado, ahí sí hay que, buscar ayuda, cuando antes, para que tu vida sea, mejor, sacar esa herida, y empieces a vivir, una vida más plena, sin esa herida, muchas veces, esa persona, que te causa esa herida, a lo mejor, ya no está ni en este mundo, ya se fue, pero tú tienes esa herida, y te causa temor, de lo que haces, por lo mismo, hay que recibir esa ayuda, así como fue de un agente externo, hay que recibir una ayuda, también de un agente externo, para poder liberarnos, de esas emociones. Ok, correcto, aquí estoy viendo, que tenemos unos comentarios, síguenos en las redes sociales, tenemos un comentario, de mi estimado hermano, Alberto Hernández, te mando un fuerte abrazo, hermanito, este, gracias por estar aquí, en el programa, dice, con respecto a lo que pasa, en la niñez, o a la pubertad, o la pubertad, tiene impacto muy fuerte, en la etapa adulta, ¿verdad? O sea, nos dice que, todo lo que pasa en la niñez, tiene un fuerte impacto, en la etapa adulta, y en la etapa de pubertad. Claro que sí, porque se va a ir reflejando, durante toda nuestra vida, te pasó algo, y allá, ya que eso en el pasado, no, está en nuestra mente, y te va a ir afectando, en tus relaciones, claro que sí. Ok, correcto, entonces, muy importante, que hagan conciencia, desgraciadamente, hay personas, que creen, que están bien, pero, o sea, el sistema, créeme, créeme, que cuando te pones a estudiar, todo esto, de cómo generas, toda la información, a tu mente, cómo la trabaja tu cerebro, y demás, hay cosas, que tú no sabes, que tienes almacenadas, que te están generando, un daño en alguna cosa, aunque tú no te des cuenta, cuál es, pero lo estás haciendo, tal vez, eres una persona, que se eleva mucho, con el carácter, llamémosle fuerte, empiezas a generar agresividad, este, y tal vez no llevarlo, a un tema de violencia, pero sí, cualquier cosa, que te haga salir, de un estado de conducta, llamémosle normal, de sereno, a uno más elevado, son señales, de que obviamente, estás generando, alguna situación, de que no está bien, equilibrado eso, entonces es muy importante, entonces igualmente, es súper importante, que las personas, que tienen ya hijos, o las personas, que tienen, ya la facilidad, de estar interactuando, con niños, les hagan saber, esta información, y que cuiden, lo que trabajan con ellos, lo que interactúan, es muy importante, tenemos aquí otro comentario, que dice algún ejemplo, Alberto Hernández, nos pide algún ejemplo, de lo que preguntó, te voy a repetir la pregunta, dice, con respecto a lo que pasa, en la niñez, o la pubertad, tiene un impacto muy fuerte, en la etapa adulta, ¿verdad? Ya respondimos que sí, dice algún ejemplo, por ejemplo, ahorita estábamos hablando, de la herida, de abuso, o humillación, para repetirlo, por ejemplo, al niño, al niño le pasó eso, en su etapa, de adolescente, o de la infancia, ahora lo que va a pasar, es la incapacidad, de decir no, al niño ese, lo llevaron a un lugar, le hicieron algo, algo que él no quería, y a fuerza lo llevaron, ahora la persona adulta, tiene la incapacidad, de decir no, siempre le dicen algo, algo que no quiera, él va a decir que sí, por todo, por todo, aunque no le guste, y va a sufrir por eso, porque ya lo trae, desde la infancia, a él le hicieron esa herida, de abuso, de humillación, y ahora lo que dice, nunca dice que no, aunque no le gusta, lo que haga, pero siempre dice que no, y está sufriendo por eso. Ok, correcto, y aquí nos hace otra pregunta, muy buena, que de hecho, todo lo que estamos hablando, es obviamente, haciéndole énfasis, en algún desequilibrio emocional, pero, esto tampoco significa, que es el todo, también hay cosas, que te ayudaron en tu infancia, a que tú seas una persona, totalmente capaz, y empoderada, y tengas aspectos a tu favor, entonces aquí nos pregunta Carlos, algún ejemplo bueno, ahora sobre algo, que te haya ocurrido en la infancia, o algo con lo que hayas tenido experiencia, y que al día de hoy, se vea reflejado con la etapa adulta, ¿cuál podría ser? Sí, por ejemplo, a un niño, resultó su infancia, de que al niño, digamos, el niño se cayó, digamos, se cayó, y el niño solito se levantó, hizo las cosas por él mismo, ahora ese niño es capaz de emprender cosas, de sacar las cosas adelante, porque al niño cuando se cayó, si tú levantas al niño, al niño le estás generando un daño, claro, se cayó el niño, mira lo que no se haya dañado, pero si tiene la posibilidad de levantarse solo, déjalo que solo se levante, porque el día de mañana tú no vas a estar, y cuando le pase un problema que se llegue a caer, ese niño no va a ser capaz de sacar adelante ese problema, de sacar su negocio adelante, de enfrentar los problemas, ¿por qué? porque tú lo sacaste adelante cuando estaba chiquito, que él podía hacerlo, pero tú se lo hiciste, ahora él no va a ser capaz de hacerlo. Ok, ojo, eso es muy importante, ahí entramos ya en lo que son las dependencias, y todo lo demás, entonces, es un tema que nos podría llevar horas, es un tema que está muy bueno, y que está ocurriendo, y seguirá ocurriendo en la actualidad, porque el sistema en el que tú te involucras también, no solamente es en la familia, todo a lo que tú estás expuesto y expuesta, marketing, programas de televisión, programas de radio, internet, todas las cosas que son información afuera, todas tú las generas dentro de ti, y esas te hacen ver, digamos, lo que para ti es tu realidad, y lo que crees correcto, y lo que no crees incorrecto, por ejemplo, te voy a dar algo rápido ya para finalizar, se ve mucho que a las personas se les hace fácil, a las personas jóvenes, agarrar la fiesta, alcoholizarse, y tener interacción con drogas, porque como posiblemente muchos programas de televisión, lo manejan como lo mejor de la etapa, ellos inconscientemente están teniendo ese enfoque directo, a que eso es lo correcto y lo adecuado a hacer, y si no lo hacen, se sienten como que, híjole, entonces no estoy haciendo lo que tengo que hacer en mi sociedad, son muchas cosas y muy interesantes, entonces partimos de eso, pero sí específicamente Alberto Hernández, lo que preguntas, también se puede ver desde un escenario bueno, como desde un escenario malo, llamémoslo de esta manera, si tú generas una persona, una dependencia, llamémosle de su parte para contigo, porque lo estuviste cuidando, cuidando, cuidando demasiado, y no le abriste las oportunidades de que se pudiera enfrentar el solo, pues ahora sí que, pues no pudo avanzar, ¿sale? Pero si le abriste la puerta, que empezara a descubrir sus capacidades por sí mismo, pues ahora sí que es un regalazo, ¿no? Pero son muchas cosas. Y bueno, ya para despedirnos, ya finalizando el programa, este, queremos saber cómo te encuentras nuevamente en redes sociales, cómo te podemos localizar para algunas sesiones individuales, este, y qué temas son los que puedes trabajar. Sí, mira, mis redes sociales, Ceraus Suárez González, ahí estoy en Facebook, mi, ¿puedo dejar mi número? Mi número de celular es 811-573-7217, ahí podemos despejar todas las dudas que tengas sobre la liberación emocional, cualquier tipo de emoción, coraje, miedo, puede ser de miedo hacia un, de una cucaracha, hasta miedo a las alturas, cualquier tipo de miedo que adquiriste, vaya, ahora sí, durante la infancia o anterior a ese momento, hay que verlo, muchas veces ese miedo no tiene nada que ver con el miedo a las alturas, lo adquiriste por otra, por otra situación, hay que hacer la terapia, una terapia de regresión y verlo y sacarlo desde ese momento. Ok, correcto, entonces ya te dijo Ceraus dónde localizarlo, te invitamos a que lo hagas, también te dejo mis contactos, primero que nada sigue a Coaching Global, Coaching TV, síguenos en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, sigue Alejandro H. Oliver en Facebook, mándame un WhatsApp al 8112-396615, para trabajar algún proceso de seguimiento, de encaminación a cambio de conductas, cambio de resultados, se trabaja cualquier área de vida, y bueno, aquí estamos para servirte, y fue un gustazo tenerte Ceraus, gracias por la información, y pues esperemos invitarte a otro programa, para que podamos continuar con esta segunda parte, te agradecemos, que tengas excelente lunes, y estamos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!